La Delegación de Bibliotecas, que dirige la concejal Rocío Fernández, lleva a cabo desde hace años distintas actividades de fomento de la lectura, entre las que destacan las sesiones de cuentacuentos, que también tienen lugar regularmente en varias dependencias de la red municipal. En esta ocasión, el narrador Diego Magdaleno ofrecerá a las 18 horas cuentos cortos que llevarán por título Cuentos con olor a campo. Cuentos en cuentados, primavera en cuentada en esta sesión del mes de abril, es una actividad de animación lectora dirigida principalmente a un público familiar y las sesiones suelen tener un gran número de asistentes porque estos cuentacuentos están muy asentados en la programación de la red municipal. El objetivo es que los más pequeños conciban la biblioteca como un lugar divertido en el que aprender disfrutando.